...de tener una oportunidad de estar en tu espacio. Ok, bien, gracias. ¿Y ustedes, muchachos? Bien, bien, bien. Súper bien, súper contento. Yo estoy seguro que las damas que nos ven a través de esta humilde página quisieran saber los nombres de ustedes. Bueno, ¿el nombre es real o el apodo? Ante el artístico. Rafael Vargas, pero me dicen Rafi Sax, el italiano. ¡Toma! Polo Rodríguez, acudionista de Renova. ¿Y a ti? ¿Quién no te conoce a ti? Dime. Cariñosamente, Frayán Batista, Mafia Styles. Wow, qué bien, qué bien. Es para mí un placer estar al lado de tremenda figura. No, señores, de verdad, el grupo Renova, estamos hablando de renovación, estamos hablando que vienen de diferentes grupos musicales anteriormente. ¿Cómo se unifica esto? ¿Dónde sale esta unificación? Bueno, primeramente, ya los muchachos tenían varios años en el mercado con tremenda, excelente agrupación. Tú muy bien sabes y quizás muchos de los seguidores que siguen tu espacio saben que yo pertenecía a lo que es Giovanni Polanco, también a iSwing. Decidí erradicarme aquí de nuevo en Nueva York y nada, esta fue una de las mejores agrupaciones para mí, la número uno, mucho antes de yo estar en ella. Y dije, bueno, si hay una agrupación en la cual yo quisiera ser partícipe, que fuera Renova y que fuese Renova y así es. Wow, qué bien. Y ustedes, muchachos, estuvieron anteriormente en otras agrupaciones, como Juárez, más o menos. Sí. Bueno, yo soy jefe. Bueno, mi carrera empezó con Aguacate. Después de Aguacate toqué con Nicole Peña y después de Querubanda. De Querubanda he tocado localmente en Nueva York y después recibí la llamada de este señor. Y yo inicié lo que era Renova. Eso es lo bueno. Pero al mencionar estos grupos y artistas anteriores, nos damos cuenta de que hay una trayectoria, de que hay una base musical. Aparte de lo familiar, que siempre he escuchado que para el típico se necesita vena de típico. Tú que tocabas juira y que eres juirero desde muchachito, ¿qué tú me dices de esa parte, un ejemplo? Bueno, esta música se siente. Esta música es algo con lo que se nace. Ya como estaba diciendo Polo anteriormente, es algo como que ya uno hereda. Tus padres, los padres de tus padres, ya eso viene de sangre y eso es lo que uno se lleva y sigue la trayectoria. Mira, lo más difícil, el acordeón en el típico. ¿De dónde viene esa venita tuya? Eso viene más del abuelo mío, que en paz de cáncer era tamborero y guirero. Y me viene de gustar la música. Fue el papá mío desde chiquito con su música, con el típico, el típico. Me trajo un acordeón pequeño y eso me fascinó. Wow, qué bien. Oiga, con un acordeón prácticamente de juguete empezaste. Sí, sí, sí. Mira qué bien, mira qué bien. ¿Y tú? Dime. Bueno, mi raíz viene, el abuelo mío fue guirero. Estuve ausente porque en verdad en la familia mía lo que se escucha es balada, cosas así. Y no sé, cuando yo escuché el CD de la super banda, del prodigio de la super banda, me enamoré del típico. Y de ahí fue, me inspiró Darío Marte, Darío Mambo cariñosamente. Y de ahí fue que comenzó mi carrera. Qué bien. Hace un tiempecito atrás estuve hablando con los muchachos de Fórmula 4 y con los muchachos de típico urbano. Y enfatizaron mucho en ustedes. Ustedes estaban prácticamente todavía ensayando en esos días. Y ellos me enfatizaron mucho en ustedes que lo que ustedes traían era una revolución, era un asunto fuerte. ¿Qué es lo que trae Renova? Bueno, ahora mismo simplemente estamos trabajando en lo que es calidad, prestigio, dándole colores diferentes, pero sin salirse de lo que es lo tradicional ni lo original. Eso siempre, eso es lo primero que una agrupación típica debe de enfocarse. No meterle mucho ni tampoco limitarse, porque esta música es bella y tiene muchos colores. Simplemente hay que saber usarla. Y mira, a pesar de todo, cada día más el género va creciendo. No solamente es por los viejetes, sino la juventud. Un ejemplo, tú vas a una fiesta ahora mismo y tú te encuentras con muchachos de 16 años, 18, 20 años, que te piden merengue como si fueran, como si fuera un viejete de eso, de lo de Santo Domingo. Pero también apoya lo que es lo moderno. Entonces, en eso es que nosotros nos estamos basándolo ahora mismo. Cuando vemos figuras, ahora que tú mencionaste ese mismo orden ahí, vemos figuras como Giovanni Polanco, el prodigio, tienen ya 20 años en el medio. O sea, una vez empezaron jóvenes como ustedes, ¿qué cambia esto en el típico a que sean tantos jóvenes y agrupaciones de jóvenes que estén dándole marcha y dándole fuerza al típico cuando acostumbrábamos a ver en aquellos tiempos a viejos tocando el típico? Lo que pasa es que ahora mismo, especialmente aquí en Nueva York, lo que se está tratando es de hacer una función de los colores americanos, de lo que uno cree. Uno crece aquí chiquito y lo que uno ve en la televisión, la música que uno escucha, hip hop, R&B. Uno trata de hacer como una función y los colores que nos vengan en mente, las ideas. Lo que tratamos es, vamos a hacer este tema, vamos a tratar de hacerlo a nuestro estilo. Cada tema, esa es la idea de renovar. Guau, qué bien. Nos encontramos esta noche en un plug-in de los L&P, los Maximum Productions. Vamos a disfrutar dentro de unos minutos de su música en vivo. ¿Qué trae Renova? ¿A dónde va Renova? Hay giras, hay propuestas de viajes, tal vez primeramente a República Dominicana, que es nuestra tierra y donde se supone que tiene que empezar este asunto. ¿Hay próximo, Meneo? Claro, claro que sí. Mira, aproximadamente ahora en mayo es, gracias a Dios, fuimos contratados para una fiesta muy especial, donde pasaremos un fin de semana en Santo Domingo. Y en agosto del 5 al 25 estaremos de gira promocional por todo el territorio dominicano, si Dios quiere y lo permite. Los nuevos temas que trae Renova, que sabemos que no se pueden quedar esos temas clásicos, que todas las agrupaciones típicas tienen que tocar por obligación. Pero, ¿qué es lo nuevo que trae Renova? Bueno, Renova trae lo que es el tema llamado Frente a Frente. Ese tema ha compositado por Mafia, un tema moderno que le ha gustado mucho a la gente. Promete mucho ese tema, está gustando muchísimo. Así que, Frente a Frente, gracias a los Maximum Productions por la tremenda promoción que han hecho. Y, muy agradecido por el apoyo. ¡Wow! ¡Qué bien! O sea, hemos visto ya producciones anteriores tuyas y han sido fantásticas, han sido muy buenas. O sea, que esto promete ser bueno. Mira, gracias a Dios, siempre he tenido la oportunidad de... Bueno, para hacerlo un poquito corto, yo salí de una escuelita, la escuelita de Giovanni Polanco. Giovanni se enfoca en lo que el público quiere. Ahora mismo, Mafia Stouts no tenía la oportunidad de tirar un tema como el que yo tiré ahora. O sea, yo soy un poquito cuidadoso con eso, soy un poquito exigente, y sentí que es el momento preciso para tirar el tema que yo tenía, que es Frente a Frente. Y, gracias a Dios, el público lo está aceptando, y de la mejor manera, aparte de eso, con esta gran familia que es Renova, y de verdad estamos entregando el corazón, y vamos a dejar el pellejo en tarima, como dicen los viejos por ahí. Pues suéltale un chin, suéltale un chin. Claro que sí, esto dice así. Pero dime si es verdad que no me quieres, dímelo, dímelo, si hacía todo para complacerte. Conciencia tú no tienes, no, no, no. ¡Wow, señores! Así con los cristales empañados de los lentes de mafia. ¡Ja, ja, ja, ja! Señores, despedimos aquí la cura con DJ Ciclón. Muchas gracias. ¡Renova! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!